En primer lugar, agradecerles que estén en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de la presentación en el día de hoy del Centro Deportivo Foros Fuenlabrada, con una inversión de 16 millones más 4, 20 en total por parte de dicha empresa en lo que es la actuación que a continuación les vamos a presentar. Pero sí quiero indicar que la inversión en su conjunto de lo que es la ciudad deportiva Fernando Torres ha sido de en torno a los 30 millones de euros. Para Fuenlabrada, por lo tanto, es un hecho importante. Yo creo que es una de las inversiones que a lo largo de estos años se ha hecho más importante en una instalación pública en lo que es el sur de Madrid y en concreto en el área de deportes. Estamos a punto de concluir las obras para poder abrir el 1 de septiembre al público y les voy a dar unos pocos datos técnicos, tratando de no aburrirles demasiado. Estamos hablando de una instalación absolutamente pionera en la Comunidad de Madrid, yo me atrevería a decir por su tamaño. Estamos hablando de cerca de 12.000 metros cuadrados de edificación, estamos hablando de cuatro piscinas cubiertas, más dos vasos más descubiertos para la época estival. En toda la parte de fitness, estamos hablando de la mayor sala fitness de la Comunidad de Madrid, con más de 1.100 metros cuadrados diáfanos, más cuatro salas en las que se darán clases dirigidas. Estamos hablando de una parrilla de actividades de más de 130 actividades dirigidas a la semana. Desde luego el ayuntamiento está consiguiendo ponerle fácil a los fuenlabreños la práctica deportiva. Además de eso, disponemos de 10 pistas de pádel, dos de ellas cubiertas, dos pistas de tenis, disponemos de ludoteca, dispone también de una zona termal, de un spa. Un spa, ahora lo verán ustedes en el vídeo, un spa, bajo mi punto de vista, un spa magnífico, donde tendremos saunas, zonas de efectos, lo que llamamos otros efectos, una pileta de agua fría, bueno, un montón de cuestiones para poder hacer tratamientos termales y tratamientos de fisioterapia combinados con toda la zona termal. Dicho esto, pues ya saben ustedes que también tenemos previsto algunas otras mejoras en las instalaciones existentes que están incluidas en el plan regional de inversiones, que por cierto está paralizado todo el plan de inversiones de la Comunidad de Madrid, y por supuesto nos hubiésemos tenido dificultad para incluir esta obra en un plan público como es el plan regional de inversiones. También tengo que indicar que saben ustedes que el campo de fútbol y las instalaciones de fútbol sala se realizaron a través del gobierno de España, de José Luis Ruiz Zapatero, a través del plan E. Desde luego, Fue Labrada siempre está abierto a esos proyectos de compaginar lo que es lo público con lo privado. Siempre que no sean temas de bienestar social esenciales, como es la sanidad y como es la educación, en la cual indudablemente este equipo de gobierno sigue apostando por el 100% público. Este centro tiene una capacidad para cerca de 14.000 usuarios, son los números que nos ha facilitado en este caso Fórum Fuenlabrada. Estas instalaciones, y con esto ya si finalizo, nos van a poner a la vanguardia prácticamente del sur de Madrid en cuanto a instalaciones deportivas y sobre todo en los temas relacionados con el agua, y yo creo que eso va a ser una inversión muy bien recibida por los usuarios y recibida por los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Fuenlabrada